El Centro de Experimentación y Seguridad Vial presentó los resultados de un análisis realizado a los factores de velocidad en las principales carreteras que confluyen al Distrito Federal. El estudio se realizó en las carreteras hacia la ciudad de Querétaro, Pachuca, Cuernavaca, Toluca y Puebla. Se verificó la utilización del cinturón de seguridad, la utilización del teléfono celular al momento de conducir y la velocidad a la que circulan los automóviles. Según los resultados, en la carretera México-Toluca, el 68% de los conductores circula a exceso de velocidad, el 5% utiliza el teléfono celular mientras conduce y el 21% no utiliza el cinturón de seguridad. Esta vía es la segunda donde menos se utiliza el cinturón de seguridad en la zona centro del país. Pero tiene que ser un compromiso social, no solamente es un compromiso del gobierno, no es un compromiso de todas las instituciones, de todas las empresas, del sector asegurador, del sector de fabricantes automotrices. Todos tenemos que contribuir de la forma que podamos. El Centro Nacional para la Prevención de Accidentes presentó una campaña para tratar de reducir el número de percances automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol, ya que en México más de 24.000 personas pierden la vida anualmente a causa de este tipo de accidentes, que por cierto siguen siendo la principal causa de muerte de niños y jóvenes entre 5 y 35 años de edad. ¿Quién de ustedes no conoce otra cara y otra historia? Pero todas iguales o similares en cuanto a los factores de riesgo de la velocidad, el no uso del cinturón y los celulares o los distractores que estamos viendo. Sin duda alguna, esta es una catástrofe evitable. ¡Gracias! ¡Gracias!